Acudirán a la cumbre en Perú, expresidentes latinoamericanos propondrán nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela. Advertencia, canciller de la República, Jorge Arriaza, asegura que Estados Unidos considera embargos petroleros contra Venezuela. Reunión de alto nivel, Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, se reunirá con Federica Mogherini para discutir sobre delitos en Venezuela. Anuncian devoluciones a aerolíneas a Vior y Láser, reembolsarán valor de boletos no usados a Panamá. Será una sorpresa, presidente Donald Trump aseguró que ataque a Siria podría ejecutarse en cualquier momento. Oportunidades de crecimiento, gerentes de negocio y presidentes participan en la tercera cumbre empresarial de las Américas. A semifinales, por muy poquito, Real Madrid eliminó a la Juventus con polémico desenlace. Ser perfectas, una imposición. La top model DJ Javi denunció presión en la industria de la moda. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, venezolales. En nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Entonces, comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, advirtió que el gobierno de Estados Unidos profundizará las sanciones contra Venezuela en las semanas previas a las elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo. El canciller aseguró que Estados Unidos contempla la idea de acudir a embargos petroleros para intensificar lo que a su juicio son ataques contra Venezuela. Referente al respaldo que España ha demostrado a la administración de Donald Trump, sostuvo que son acciones que no afectarán el proceso democrático que se avecina en el país. Insistió que el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, no tiene nada que opinar sobre el Ejecutivo venezolano. En ese sentido, desestimó la gira internacional que ha emprendido el diputado Julio Borges con otros dirigentes de la oposición venezolana. Los integrantes del Grupo Iniciativa Democrática de España y Las Américas IDEA propondrán la aplicación de nuevas sanciones contra altos funcionarios del gobierno venezolano en la Cumbre de las Américas que se realizará en Perú. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, informó a través de un comunicado que los exmandatarios que integran el grupo estarán presentes en el evento para sugerir, entre otros puntos, que se desconozcan las elecciones del 20 de mayo en Venezuela, aplicar más sanciones a funcionarios venezolanos y activar el canal humanitario. Durante su visita al Estado Lara, el representante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristóbulo Isturis, juramentó el comando de campaña a Simón Bolívar en la entidad Génesis Colmenares. Desde los espacios del Parque Francisco Tamayo, Isturis señaló que el PSUV aspira a alcanzar más del 70% de participación en estas elecciones. Asimismo, rechazó las acciones de los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia contra la gestión del mandatario nacional Nicolás Maduro. Imagínense ustedes, con videoconferencia, un juicio a Maduro. Si tuvieran voluntad, lo hicieran aquí. Pero ellos montan eso aquí, no, y el pueblo se los quema. El también ministro para las comunas, Aristóbulo Isturis, lamentó el fallecimiento de cuatro larenses en un accidente de tránsito en la carretera Panamericana a la altura de Puente de Guayas del Estado Miranda, cuando se dirigían a una actividad del partido. Desde el Estado Lara en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Miguel Mateus, considera que después de las elecciones previstas para el 20 de mayo, se profundicen en los problemas en Venezuela debido al rechazo internacional que asegura tendrán estos comicios. Mateus aseveró que el comunicado internacional no reconocerá los resultados. Insistió en que un gobierno debe tener legitimidad interna y externa. Instó a los postulados a la candidatura a retirarse, pues a su juicio se están violando los derechos políticos de los ciudadanos al no tener garantías electorales. Este jueves inició en Lima, Perú, la tercera cumbre empresarial de las Américas que se desarrolla en el marco de la octava cumbre de las Américas. El evento de negocios se realizará hasta mañana, siendo el más importante de la región. La cita reúne a los principales gerentes del continente y a jefes de Estado a fin de analizar las oportunidades para promover el crecimiento económico y las inversiones. Por otra parte, este viernes y sábado se realizará la cumbre de las Américas que congregará a una veintena de presidentes y cancilleres para tomar acciones concretas en torno a la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que nunca ha señalado cuándo atacará a Siria y resaltó que esta decisión podría ser tomada por su administración dentro de poco. Así lo expresó el mandatario estadounidense en un mensaje de su cuenta de Twitter luego de que ayer advirtiera a Rusia de una posible ofensiva con misiles en Damasco como represalia por el presunto ataque químico del pasado fin de semana en Duma. Por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que dispone de pruebas que se usaron armas químicas en la agresión y señaló que fueron empleadas por el gobierno de Bashar al-Assad, reiterando su intención de atacar al país. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel anunció que su nación no participará en una eventual acción militar contra Siria, aunque apoyará hacer lo necesario para mostrar que el uso de armas químicas es inaceptable. La primera ministra británica, Theresa May, también ha convocado para hoy una reunión especial de su gobierno a fin de evaluar la respuesta del Reino Unido a esta crisis. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, afirmó que cualquier acción occidental en su país contribuirá a desestabilizar aún más la región tras las amenazas de ataque a Damasco por el presunto uso de armas químicas durante el pasado fin de semana en la ciudad de Duma. Así lo indicó el mandatario al recibir al consejero iraní, Ali Akbar Balayati. Según Rusia, las fuerzas gubernamentales sirias han tomado el control total de la región de Guta Oriental, luego de que este jueves los últimos barrios de Duma quedaran definitivamente en sus manos. Por otra parte, Siria confirmó que un primer grupo de expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas llegará hoy a Damasco para investigar el supuesto ataque en Duma. Se espera que este jueves el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna a Solicitud de Bolivia para analizar las tensiones en torno a Siria. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Apelará a la diplomacia. Díctor de la CIA comparece en su audiencia de confirmación como secretario de Estado. Los detalles se los contamos en pocos minutos. Al regreso. Ya vemos. Continuamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, sostendrá una reunión el próximo martes con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Federica Mogherini, en la que se discutirán sobre la corrupción, derechos humanos y garantías electorales en Venezuela. Barbosa informó que envió una carta a la Asamblea Nacional de Panamá solicitando apoyo para la investigación que realiza la Comisión de Contraloría en relación a las transacciones económicas hechas por funcionarios venezolanos en territorio panameño. El diputado llamó a la unión de todos los factores políticos que adversan al Gobierno Nacional y lamentó las recientes divisiones que han ocurrido dentro del Parlamento. Se espera que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, declare sobre las elecciones convocadas para el 20 de mayo. Manuel Covela se encuentra en vivo desde la sede del ente comercial y nos amplía los detalles. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Te escuchamos. ¿De qué van estas declaraciones? ¿Qué es lo que se perfila en el ambiente? Buenas tardes, Andrina. No tenemos una confirmación oficial sobre los temas sobre los cuales va a estar declarando en breves minutos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Continuamos aquí todos los medios de comunicación, los representantes de la prensa esperando entonces las declaraciones de la titular de esta institución, el Poder Electoral. A falta de entonces saber cuáles son los puntos que va a tocar Tibisay Lucena, sí, se han producido informaciones importantes en cuanto al desarrollo de la planificación y del cronograma electoral rumbo al proceso electoral del próximo 20 de mayo. Ayer el Consejo Nacional Electoral publicó en su página web el listado de los centros electorales que van a estar habilitados para el proceso del 20 de mayo. Y de acuerdo a esa información, 119 centros de votación que fueron reubicados en ocasión de las pasadas elecciones regionales del 15 de octubre fueron restituidos para sus hogares originales. Con lo cual el CNE alegó que se está cumpliendo el acuerdo que suscribieron los candidatos que están inscritos para las elecciones presidenciales del 20 de mayo, el pasado mes de marzo, en un documento que se denominó Acuerdo de Garantías Electorales. También se ha instalado aquí en el Consejo Nacional Electoral una comisión de alto nivel en el cual están participando representantes de los candidatos que forman parte de la contienda electoral del próximo 20 de mayo. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes esperando entonces la rueda de prensa de la presidenta del CNE, Tivisa y Lucena. Por ahora devolvemos el pase al estudio para que continúen con más de nuestra emisión meridiana. Gracias Manuel. Igual aquí estaremos atentos a lo que ocurra en la sede del CNE y tú nos informes lo que suceda. Continuamos. El candidato presidencial Javier Bertucci aseguró que el sector turístico es la mayor herramienta para generar divisas junto a la activación del aparato productivo. Durante una visita al Estado de Mérida Bertucci explicó la necesidad de promover el ingreso de divisas hacia el sector turismo y la producción nacional. El aspirante además se reunió con miembros del sindicato de transporte y con dirigentes estudiantiles para escuchar sus propuestas y escuchó las quejas del gremio médico quienes le indicaron que no cuentan con los insumos suficientes para atender a los pacientes. Bertucci prevé culminar su segunda gira nacional con una actividad benéfica en la frontera colombo-venezolana. Este jueves en el Estado Táchira donde también invitará a votar el próximo 20 de mayo. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que el 98% de las cárceles del país cumple con el régimen previsto en las leyes en cuanto a organización, seguridad y calidad de vida para los detenidos. Insistió en que los programas de humanización penitenciaria han sido bandera del gobierno venezolano en los últimos años. En líneas generales, los dos sistemas, adultos y adolescentes, tenemos 98% de nuevo régimen que implica, bueno, control, orden, disciplina, estudio, trabajo, recreación, un ciclo completo de transformación para el ser humano que se encuentra privado de libertad en un hombre y en una mujer nueva. Destacó la importancia de la productividad de las cárceles, las cuales, según dice, aportan al desarrollo social y cultural del país. En el año 2018, iniciamos y dimos a conocer a través de los medios de comunicación el Plan Agroindustrial Penitenciario 2018. Esto implica que no hay un recinto penitenciario del país que no esté cultivado, donde no haya talleres. De hecho, estuvimos inaugurando en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, un taller de lutería en homenaje al maestro Abreu. Y dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario de Occidente, nosotros vamos a instalar una unidad clínica para atender a pacientes con escara. Vamos a enseñar a los privados y privadas de libertad ese oficio de ser asistentes clínicos para atender a esas personas cuando padecen de esos terribles malestares, producto de estar postrados en una cama o en una silla de ruedas. Y además, se va a fabricar las prótesis y las órtesis para que esas personas, bueno, para que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida. Varela sostuvo que los privados de libertad logran hacer la escolaridad completa a través de las misiones sociales y se han graduado en carreras como Administración y Derecho. Afirmó que continúan en búsqueda de alianzas para enseñar otros oficios que ayuden a su reinserción social. Las aerolíneas aviores y láser anunciaron que reembolsarán el valor de los boletos o el cambio de destinos a los pasajeros que tenían previsto viajar a Panamá, tras la suspensión de relaciones comerciales entre ambas naciones. Láser informó que las personas que elijan cambiar sus rutas hacia cualquiera de otros destinos internacionales que ofrece la empresa deberán pagar la diferencia. Por su parte, convias abrió vuelos para abril y mayo a pesar de la medida anunciada por el gobierno parameño de suspender por 90 días prorrogables las operaciones en su país. Las líneas aerolíneas venezolanas a partir del 25 de abril, el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, Luis Felipe de Oliveira, expresó su preocupación por el cese de operaciones de aerolíneas en Venezuela y aseveró que esta situación deja más aislado al país. En Zulia, en los últimos tres días, siete pacientes portadores de VIH fallecieron ante la falta de antirretrovirales. Así lo dieron a conocer algunos activistas de derechos humanos. José Leonardo Nava nos informa más adelante. A juicio de Joan León, director general de la Asociación Civil Azul Positivo, los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana no pueden cumplir con su respectivo tratamiento y tampoco cuenta con los reactivos necesarios para las pruebas de detección primaria, monitoreo y control de la enfermedad. Para el cierre del mes de marzo de 2018 hay 9.300 pacientes en este momento en el estado Zulia que no están recibiendo su tratamiento antirretroviral. En estos 9.300 hay 309 niños y niñas. Esto es algo preocupante. En estos 9.300 están también embarazadas. Estiman un aumento del 20% de personas afectadas por el VIH en lo que va de año en la entidad Zuliana y que en muchos de los casos deben emigrar a países vecinos para conseguir o comprar los medicamentos altamente costosos. Para esto se requiere 22 millones de dólares estadounidenses para la compra de estos medicamentos. 22 millones de dólares para todo el año. Los representantes de la Asociación Civil Azul Positivo informaron que agotarán todas las vías legales para exigir a los organismos competentes el respeto a la vida. También exhortaron a los afectados a que acudan a la sede de la Defensoría del Pueblo para llevar un registro de cada caso. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Este jueves el sistema del metro de los Teques informó que no se encuentra prestando servicio comercial motivado al robo de cables en las vías. A través de su cuenta en Twitter, el sistema de transporte subterráneo indicó haber suspendido sus servicios debido a un presunto robo de cableado que no permitió el arranque de los trenes. Afirman que al principio los trabajadores debían hacer una reducción de velocidad obligada para evitar que el tren se apagara. lo que por medidas de seguridad se vieron obligados a paralizar sus servicios. Aseguran estar trabajando por su pronta restauración. Garantizaron la habilitación de unidades de transporte SIGSA para movilizar a los usuarios desde la estación allí hasta las adjuntas. Es momento de realizar una breve pausa al regreso. ¡Cazando talento! Wisin anunció un nuevo reto para sus seguidores. Los detalles los trae Carielis Cuadros en estrenos y estrellas. Ya venimos con más. Paciente pediátrico recluido en el hospital JM de los Ríos necesita con carácter de urgencia concentrado de plaquetas. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0412-550-1619. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Alejandro Grisante, director de Ecoanalítica, aseguró que la probabilidad de un embargo petrolero en Venezuela se ha incrementado conforme se acercan las elecciones el próximo 20 de mayo. La primera, la que está sobre el tapete que la gente comenta, que son las elecciones del 20 de mayo, la confrontación que se está dando entre el gobierno de Venezuela y la comunidad internacional que podría traer un desenlace de embargo petrolero. ...la comunidad de la herida Gómez. Y a través de... Durante un foro... Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Brasil. El Partido de los Trabajadores advirtió que cualquier posible traslado del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a otra prisión dependerá de una negociación con sus abogados. Así lo indicó la presidenta de la tolda, Gleisi Hoffman, luego de que la comisaria de la policía de Curitiba pidiera la transferencia inmediata del exmandatario a otra instalación por razones de seguridad y ante los inconvenientes generados por su detención. Por otra parte, los 60 diputados del Partido de los Trabajadores incorporarán una palabra Lula a sus nombres oficiales en el Parlamento en protesta por el arresto de su líder la semana pasada. En Estados Unidos, el director de la CIA, Mike Pompeo, comparecerá en este momento ante el Comité de Exteriores del Senado un trámite previo a su voto de confirmación como próximo secretario de Estado. Durante la sesión, Pompeo aseguró que dará prioridad a la diplomacia para lograr las políticas del presidente Donald Trump en lugar de la guerra. Los familiares de los tres ecuatorianos que forman parte del equipo de prensa del diario El Comercio secuestrados hace más de dos semanas llegaron a Lima para tratar de conseguir una reunión con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Los familiares buscan la solidaridad de este mandatario para lograr la liberación, así como internacionalizar el caso en el marco de la Cumbre de las Américas. En Reino Unido, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas confirmó la teoría británica de que el agente tóxico utilizado en el ataque al ex agente ruso Sergei Skripal y su hija era de fabricación rusa y de alta pureza. Tras el comunicado del canciller británico Boris Johnson, exigió a Moscú respuestas sobre el caso. En España, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, le negó por segunda vez al diputado catalán Jordi Sánchez, que asistirá a su debate de investidura como presidente de la región. El magistrado argumenta que existe el riesgo de reiteración delictiva en Sánchez, acusado por rebelión y otros delitos en el proceso soberanista de Cataluña. En Italia, el jefe de Estado Sergio Mattarella comenzó este jueves una segunda ronda de consultas con los partidos para estudiar la posibilidad de formar un gobierno. Mattarella recibe en el Palacio del Quirinal a todos los grupos parlamentarios luego de que les diera más tiempo para alcanzar acuerdos tras los resultados de las elecciones del pasado 4 de marzo. El Papa Francisco reconoció haber cometido graves equivocaciones de valoración en caso de presunto encubrimiento de abuso sexual de que está acusado el obispo chileno Juan Barros. En una carta a los obispos del país suramericano a los que convocó para analizar el tema, el Santo Padre resaltó que la situación le ha hecho sentir dolor y vergüenza. Sin embargo, aseguró que sus errores se deben a que la iglesia chilena no entregó información fundamental de manera correcta. Y cerramos en Israel, donde este jueves se rinde homenaje a los 6 millones de judíos que murieron a manos del nazismo en el marco del Día del Recuerdo del Holocausto. Los ciudadanos suspendieron totalmente sus actividades guardando dos minutos de silencio mientras sonaban las alarmas y se paralizaba el tráfico. Vamos a una nueva pausa. Ya volvemos con más información. Quédense allí. Roselvi Sánchez necesita con carácter de urgencia le cardipina de 10 miligramos y sanidip de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor, contactar al teléfono 0414 768 8455. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque el Real Madrid se salvó sobre la raya y con bastante polémica de lo que parecía ser una epidemia de catástrofes para los grandes en cuartos de final de la Liga de Campeones. El cuadro merengue cayó 3 por 1 en casa ante Juventus, pero un dudoso penal sobre el final evitó la prórroga y mandó a los merengues a las semifinales. Mario Mandzukic avivó las esperanzas de la vequia señora con un tanto al segundo minuto de partido y otro más al 37. En el minuto 60, Blaise Matuidi, tras un grosero error de Keylor Navas, puso el 3-0 en el luminoso y mandaba el partido a la prórroga, pero una aparatosa entrada de Mehdi Benati a Lucas Vásquez provocó un penal al minuto 93 que desembocó en un eufórico y accidentado reclamo que generó la expulsión de Gianluigi Buffon. Cristiano Ronaldo cambió el cobro por gol y mandó al Madrid a su octava semifinal europea consecutiva. Con la clasificación del Bayern a manos del Sevilla, tras el 0-0 en Allianz Arena, ya están completos los últimos cuatro que serán parte del sorteo de semifinales del viernes. Los bávaros jugarán su cuarta semifinal en los últimos cinco años, tiempo en el cual el Madrid ha alcanzado tres finales y tres títulos. Busca la cuarta. El cinco veces campeón de Europa Liverpool regresó a la antesala de una final europea tras ocho años. Más larga fue la sequía de la Roma, 34 años sin alcanzar esta instancia. La única regla del torneo es que no hay reglas, no hay limitaciones geográficas para los posibles choques. De inmediato vamos a establecer un enlace con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisay Luceno. Ella ofrece declaraciones, Manuel Coelan, no samplea la información. Adelante, Manuel. Ha venido trabajando intensamente en el salón de sesiones para hacer las aprobaciones, las revisiones y el seguimiento como corresponde al cronograma electoral. Podemos decir que el cronograma electoral está funcionando perfectamente. Hemos venido trabajando con todas y cada una de las actividades que están allí. Todas y cada una de las actividades que están marcadas en el cronograma electoral han sido ejecutadas debidamente en su momento. Es decir, se ha hecho, como se dijo, en la auditoría del registro electoral, en la auditoría del software para lo que son el software de sorteo, los miembros de mesa se realizaron el sorteo de los organismos electorales subalternos, las juntas regionales, juntas municipales, miembros de mesa. Estamos en proceso muy pronto de notificación y capacitación para los miembros de mesa. Asimismo, también todas las otras actividades relativas a lo que es la organización y administración de un proceso electoral para garantizar el 20 de mayo un proceso electoral con gran transparencia, confianza y de gran calidad. Entre las cosas importantes que realizamos esta semana tenemos que queremos decirle a la población en general que el Consejo Nacional Electoral aprobó que la publicidad de los actos del Consejo Nacional Electoral oficialmente se dará por medio de la Gaceta Electoral Digital, así como la información a los interesados y con esto hacemos más accesible y eficaz la realización de los actos. Una de las primeras actividades que vamos a tener a través de esta Gaceta Electoral Digital es la notificación de los miembros de mesa. Es decir, los nombres de las personas que fueron seleccionadas como miembros de mesa van a estar publicados en esa Gaceta Oficial Digital que va a estar en el sitio oficial del Consejo Nacional Electoral. Es una información que queremos darle gran relevancia porque sabemos que es importante que de manera oportuna se puedan dar estas notificaciones y esta información relevante para que las personas no solamente a través del registro electoral puedan saber si son miembros de mesa, también les decimos a las personas que se metan en el sitio oficial del Consejo para ver en el registro electoral si particularmente fueron seleccionados como miembros de mesa y la publicación oficial, tal como lo establece la ley, se va a hacer de manera digital. También hicimos esta semana una aprobación fundamental muy importante con la cual teníamos varios procesos electorales trabajando y lo hemos considerado que era una deuda, es una deuda que tenemos con la población con algún tipo de discapacidad. En este sentido podemos anunciarle al país con gran satisfacción que hemos aprobado implementar una serie de medidas en relación perfectamente alineadas con lo que es el voto, para facilitar el voto de las personas que tengan algún tipo de discapacidad. En este sentido vamos a estar aprobando, allá aprobamos para que se pongan en todos los centros de votación una guía, un afiche donde determino cuáles son los pasos a seguir para las personas, para atender la atención y a las personas con algún tipo de discapacidad, como es la discapacidad motora, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple. Es decir, para que todas las personas en el centro de votación, no solamente los miembros de mesa, sino los coordinadores de centro, plan república, las electoras y los electores en general, sepan cómo es la atención para las personas con algún tipo de discapacidad y especialmente para la discapacidad que le corresponde a cada uno, que tiene cada una de estas personas. Asimismo, estamos incluyendo en las funciones del plan república y estamos incluyendo una información para los coordinadores de centro sobre el acceso a las personas con discapacidad que tengan alguna mascota para su asistencia, para que no haya ningún problema en el acceso al centro de votación con las mascotas de asistencia para las personas con alguna discapacidad. Asimismo, también, donde se establece que se debe tener el respeto y reconocer a los guías e intérpretes de la lengua de señas y el intérprete para sordos, ciegos o cualquier otro asistente que acompañe o ayuda humana o animal que asista al proceso de votación con una persona con alguna discapacidad para así facilitar su acceso y su derecho al voto. Asimismo, estamos incluyendo en la capacitación para los miembros de mesa estas disposiciones de atención para que ellos también conozcan y sepan cómo es esta atención especial para las personas con algún tipo de discapacidad. También hemos agregado para esto una capacitación especial para los coordinadores de centro de votación con el mismo objetivo, la mejor atención para las personas con alguna discapacidad puedan ejercer con facilidad su derecho al voto. Asimismo, adelantando, no para hacerlo para todo, siempre de esta manera, pero queremos hacer un esfuerzo adicional, es que estamos viendo la distribución de las personas con discapacidad motora y visual para hacer el esfuerzo, el mayor esfuerzo posible para que las mesas donde haya personas con discapacidad motora o discapacidad visual puedan quedar en las plantas bajas de los centros de votación. Con esto es un esfuerzo que hace el Consejo Nacional Electoral con una población importante de electoras y electores que merecen una debida actividad para que puedan ejercer su derecho al voto. Asimismo, en esta semana, en estos tres días que hemos tenido intensamente de sesión, aprobamos las normas especiales de publicidad y de campaña. Así es como para la elección presidencial, los candidatos con sus alianzas van a tener cuatro minutos en tiempos diarios de televisión y tres minutos diarios en la radio. Para los candidatos y las candidatas para los consejos legislativos regionales, hemos establecido dos minutos para la televisión y para la radio. Todas estas, esta norma la pueden consultar, es la misma norma que hemos utilizado siempre para todos los procesos electorales, lo único es que para el acceso a los medios en términos de campaña, para los candidatos presidenciales, le aumentamos un minuto de los tres minutos tradicionales que siempre se han establecido en la norma. Ahora, queremos también, además acordamos, recordarles a la población en general, a los candidatos, a las candidatas, a las electores y los electores en general, y a las organizaciones con fines políticos, algunos aspectos que son fundamentales en estas normas, porque muy pronto ya vamos a comenzar la campaña electoral, como es el 22 de abril. Entre estos, está prohibido absolutamente hacer propaganda que promueva la guerra, la discriminación o la intolerancia. Está prohibido hacer propaganda que promueva la desobediencia a las leyes. Así mismo, que omita la identificación del promotor o el registro de información fiscal. Hay otra prohibición con la cual nosotros hemos estado muy pendientes en otros procesos electorales y queremos recordarlas especialmente para este proceso electoral del 20 de mayo, que la publicidad sea contratada por personas naturales o jurídicas distintas a las autorizadas por los candidatos. Es decir, está prohibido para las fundaciones ONG que puedan contratar o hacer propaganda electoral. Asimismo, está prohibido que se utilice la imagen, sonido, presencia de niños o adolescentes, que utilicen la imagen, nombres o apellidos de cualquier ciudadano, así como colores o símbolos que identifique una organización con fines políticos sin su autorización. Asimismo, también está prohibido toda aquella propaganda, publicidad que atente contra la salud mental de los ciudadanos y que promueva los estereotipos de discriminación de cualquier tipo. Estas son algunas de las prohibiciones que están en la ley orgánica, en los procesos electorales, en el reglamento, y que nosotros estamos recordando para que tengan cuidado las personas que están contratando publicidad de caer en alguna de estas prohibiciones expresas. Además, la más importante que han estado incluso organizaciones políticas solicitando que la recordemos, y es que está prohibido absolutamente en el reglamento, en las normas, en la ley, toda aquella propaganda y publicidad que desestimule el ejercicio del derecho al voto. Estas son algunas de las características principales que tenemos en relación con las normas que fueron aprobadas en esta semana en el directorio del Consejo Nacional Electoral. Las normas están publicadas en la página oficial del Consejo Nacional Electoral y, como dije, son las normas que tradicionalmente utilizamos para los procesos electorales. Ahora bien, queremos también recordarles a toda la ciudadanía hacer un recuento de lo que ha sido todo lo que es el tema de las garantías electorales. En días pasados, como ustedes lo recuerdan, el Consejo Nacional Electoral hizo una presentación de lo que ha sido la construcción de nuestro sistema de garantías electorales, que tiene dos aspectos fundamentales. Todas las garantías que tienen que ver con la seguridad del voto y todas aquellas garantías que tienen que ver con la seguridad, la transparencia y la confianza del proceso electoral. Nosotros, generalmente, simplemente quiero recordar las garantías que generalmente hemos dado para todos los procesos electorales que se han hecho. Este es el proceso electoral número 23 que hace este Consejo Nacional Electoral y la mayoría de estos hemos ido acumulando y ampliando para cada proceso electoral las garantías que están incluidas en nuestro sistema de garantías electorales. Asimismo, también queremos recordar que no son las garantías que se dan para el 20 de mayo, no son garantías nuevas, no son garantías que son las únicas garantías que se dan. No, tenemos las acumuladas que hemos dado y que hemos establecido en las 22 elecciones anteriores. Algunas de estas garantías que están acumuladas y que las vamos a seguir cumpliendo en este proceso electoral, queremos recordárselas en este momento, como es la prohibición expresa de fotografiar el voto a fin de resguardar su secreto, que eso fue algo que nos fue solicitado hace muchos años y lo tenemos en la mesa electoral, un afiche que le recuerda y está parte de la capacitación de los miembros de mesa que está prohibido la fotografía del voto. Por ejemplo, también, que hemos hecho siempre en todos los procesos electorales y lo estamos haciendo en este proceso electoral, incluidas todas las garantías electorales que tradicionalmente hemos dado, como es la entrega a las organizaciones con fines políticos del registro electoral definitivo, tenemos la vigilancia de la campaña electoral por parte de fiscales electorales desplegados por todo el país, tenemos la definición de las actividades de los efectivos militares que colaboran en el proceso electoral en un afiche en todos los centros de votación, tenemos la definición de las actividades de los coordinadores y coordinadoras de los centros de votación, también desplegada en todos los centros de votación en un afiche para que toda la ciudadanía, electoras, electores, organizaciones con fines políticos, candidatos y candidatas puedan estar seguros y ver y chequear cuáles son esas actividades que tienen los coordinadores de centro. Asimismo, tenemos las garantías de la presencia de los testigos de los partidos políticos en todas las instancias que están establecidas en la ley, así como medidas que hemos venido tomando para evitar el uso indebido o abusivo del voto asistido. Asimismo, como la adecuada difusión de las medidas y normas para el acto de votación en cada centro de votación a fin que el directorado conozca las reglas y pueda cumplirlas y hacerlas cumplir. Hay una serie grande de garantías que hemos venido dando y que se siguen cumpliendo aunque no las nombremos, como por ejemplo la desconexión de la máquina de votación de los medios de transmisión hasta después que culminado el acto de votación se hace la impresión del acta de escrutinio y luego es que se imprime, luego es que se conecta la máquina a los medios de transmisión. Estas son garantías, algunas de las garantías que tradicionalmente hemos dado, algunas de estas garantías que siempre han estado allí y que por supuesto van a estar en este proceso electoral. Todas las auditorías que generalmente hemos hecho que también la parte de nuestras garantías de lo que es la seguridad del voto. Ahora, para este proceso electoral tenemos lo que hemos llamado la ampliación de las garantías electorales a través de lo que fueron los acuerdos, tanto el de Santo Domingo como el acuerdo de Caracas que fue firmado en este mismo recinto. El Consejo Nacional Electoral se comprometió ante el país, ante las organizaciones con fines políticos y ante los candidatos que íbamos a cumplir y vamos a cumplir y estamos cumpliendo con las garantías que fueron acordadas en esos documentos. Adicionalmente a eso, los partidos políticos y candidatos enviaron comunicaciones al Consejo Nacional Electoral haciendo nuevas solicitudes, las cuales nosotros discutimos y aprobamos todas aquellas que consideramos pertinentes. En relación con eso, voy a hacer algunas consideraciones. En relación a los acuerdos, hasta el día de hoy podemos ratificar que el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con las garantías contenidas en los acuerdos de Santo Domingo y de Caracas. Veamos cuáles fueron ellas. Las garantías sobre la seguridad del sistema automatizado de votación. Allí nos solicitan en estos acuerdos realizar todas las auditorías a todos los componentes del sistema con protocolos establecidos y presencia de la observación internacional. Allí el cronograma de auditoría se ha venido cumpliendo perfectamente como ha sido público. Las organizaciones con fines políticos han asistido a todas las auditorías y, por supuesto, todavía quedan auditorías por cumplir que están en el cronograma electoral y que van a ser, por supuesto, como en todos los procesos electorales, van a ser cumplidas. Nos dicen, nos han solicitado también que para estas auditorías podamos tener presencia internacional y para ello también hemos hecho el esfuerzo con la misión de los expertos electorales latinoamericanos, el CELA, para que asistan a estas auditorías. Pero además de eso, el Consejo Nacional Electoral ha ido implementando la presencia de observadores nacionales y grupos de personas que se han ido acercando y que hemos ido programando para que estén en estas auditorías. Les recordamos además a toda la ciudadanía que estas auditorías pueden ser vistas a través de Internet, a través del canal streaming del Consejo Nacional Electoral. Está en vivo y en directo, todos y cada uno de los procesos de las auditorías. Es decir, lo solicitado en ampliación de las auditorías, de las garantías incluidas en los acuerdos, tanto de Santo Domingo como el de Caracas, en relación a la seguridad del sistema automatizado, se están dando. Todas las que están en cronograma se han cumplido tal como lo establece y en la fecha establecido. Todavía faltan otra serie de auditorías que están marcadas y las estamos cumpliendo. Sobre las garantías para el proceso de la transparencia y confianza en el proceso electoral, nos dicen en estos acuerdos que se asegurará y favorecerá la equidad en el acceso a los medios públicos y privados. Las partes se comprometen a respetar de manera estricta el equilibrio en el acceso a los medios de comunicación públicos y privados. Y en el tiempo que dure la campaña electoral, el Gobierno Nacional evitará emitir transmisiones conjuntas de radio y televisión. Las acciones que ha tomado el Consejo Nacional electoral en este sentido es, en primer lugar, sin lugar a dudas, la aprobación de las normas que van a regir la campaña electoral, porque ahí está establecido de igual manera para todos los contendientes en la campaña electoral, el número establecido tanto en la radio, en la televisión, como lo que es en los medios impresos. También nosotros queremos recordarles y vamos a dirigirnos a los medios de comunicación de manera escrita y posteriormente en reuniones que vamos a estar convocando para solicitarles a los medios de comunicación también y recordarles el cumplimiento de la ley, lo que es una obligación de los medios de comunicación realizar una cobertura balanceada y mantener el equilibrio en el tiempo y espacio que dediquen a informar sobre las actividades de los candidatos. También una solicitud, dentro de esos acuerdos de Caracas y de Santo Domingo, es que los centros de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberán procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores. Las acciones que ha tomado el Consejo Nacional en relación con esto, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es que los estamos restaurando y ya lo hicimos, ya el tabla mesa fue realizado y el directorio completo de los centros de votación se encuentra publicado ya en la página del Consejo Nacional Electoral para su debida difusión, es decir, cualquier persona puede meterse en la página del Consejo y ver y asegurarse que efectivamente todos esos centros de votación fueron restaurados a su lugar de origen. Es decir, que eso también ya lo cumplimos. También nos dijeron que en estos acuerdos que se realizará el oportuno sorteo de los miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y la debida supervisión del Poder Electoral. Queremos recordar que esto también ya está cumplido, que el pasado 19 de marzo se realizó el sorteo de los miembros de mesa, juntas regionales y municipales, y la base de datos utilizada correspondió a la totalidad de los inscritos en el registro electoral y habilitados para votar en las elecciones. La base de datos también y el software utilizado, como ya lo dijimos, fueron auditados y certificados el 14 de mayo. Nosotros también aprobamos que la difusión en los centros de votación mediante un afuiche del protocolo para la constitución de la mesa en relación al orden de incorporación de los miembros de mesa. Primero se va al principal, si el principal no está, se acude al suplente, si el suplente de la mesa no está, se buscan los suplentes de las mesas contiguas, si no está, se le pide a los testigos que constituyan la mesa y si no se puede con los testigos, nos vamos a los electores que están en la cola. Ese es el procedimiento legal que tenemos para la constitución de las mesas electorales que también ha sido una inquietud que ha sido planteada por organizaciones políticas y por candidatos. Vamos a colocar para que todo el mundo esté conteste y seguro y lo recuerde que la mesa se constituye de esta manera. Lo aprobamos también para que sea un afiche y todas las electoras y los electores, testigos, organizaciones políticas y candidatos puedan estar seguros de lo que es la constitución de la mesa electoral. También nos solicitaron que los puntos de apoyo de los factores políticos en las elecciones del mes de mayo se situaran a una distancia no menor de 200 metros del centro de votación. Ya aprobamos que el perímetro de seguridad efectivamente va a ser de 200 metros. Asimismo, las partes acuerdan solicitar al Consejo Nacional Electoral un nuevo plazo de apertura del registro electoral en Venezuela y en el exterior para los efectos de la elección presidencial de mayo 18. Por supuesto, como ustedes ya saben, ya el registro cerró y queremos recordar que fue también ese compromiso cumplido por el Consejo Nacional Electoral, puesto que lo ampliamos un poco más incluso de lo que el acuerdo solicitaba. El registro electoral se mantuvo abierto hasta el 10 de marzo. También nos piden en este acuerdo que los candidatos debidamente inscritos y los factores políticos que lo apoyan realizarán cada uno por separado reuniones de coordinación con los mandos del Plan República con el objeto de dar garantías de seguridad y de libre tránsito para los candidatos, los partidos y los equipos que los acompañan. Esto es una... ya lo hemos venido, lo estamos comenzando a conversar con los partidos, que es una reunión que está por coordinarse un poco más cerca del proceso electoral porque tiene que ver con procesos de coordinación prácticamente para el día de la elección y para los tiempos de campaña. Se constituirá el otro séptima solicitud en estos acuerdos, es que se constituirá un grupo de alto nivel que atenderá los asuntos que se presenten y atenderán el buen desarrollo del proceso electoral. Esta comisión estará integrada por un representante de cada uno de los candidatos y de los partidos que lo acompañan. Como ustedes lo saben, el 10 de abril pasado el Consejo Nacional Electoral instaló el grupo de alto nivel en que participan, tal como lo establecen los acuerdos, los representantes de los partidos políticos que apoyan a cada uno de los cinco candidatos presidenciales. La octava petición solicitud incluida en estos acuerdos es que se establecerá el cronograma con lapsos prudenciales para los comisiones, consejos legislativos y estadales y los consejos municipales. Tal como ustedes lo saben, ya el proceso de presidencial, conjuntamente con la elección de los consejeros de los consejos legislativos regionales, está cumplido. Se está cumpliendo para el 20 de mayo y el Consejo Nacional Electoral, tal como lo establece el acuerdo allí, está buscando los lapsos prudenciales y la viabilidad técnica para garantizar los comicios de los consejos municipales. El gobierno y oposición acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral y se designará una comisión paritaria de las partes que se reunirá con el Secretario General de Naciones Unidas. Esto también es algo que ya se cumplió. El Consejo Nacional Electoral, el 19 de febrero, extendió la invitación al Secretario General de las Naciones Unidas para la conformación de una delegación de acompañamiento y observación electoral. Y así como también sabemos que esa reunión paritaria se dio en Nueva York hace varias semanas atrás. Con esto podemos decir que absolutamente todo lo que fue incluido en el acuerdo de Santo Domingo y el acuerdo de Caracas, el Consejo Nacional Electoral lo ha cumplido. Y las que todavía faltan, que son inherentes a la campaña, porque la campaña aún no ha compensado, como lo hemos dicho, hemos venido dando los pasos seguros para el cumplimiento de los compromisos que están en el acuerdo. Queda el seguimiento de campaña y queda la reunión del Plan República, que como dije, son programadas en las próximas semanas. Sobre las garantías para la transparencia y confianza en el poder electoral, en el proceso electoral. Estas son parte de las nuevas solicitudes que las organizaciones políticas nos hicieron y los candidatos, tanto por escrito como en la reunión que tuvimos esta semana en la instalación del grupo de alto nivel de seguimiento. Allí nos hicieron algunos señalamientos en relación con la seguridad de los candidatos y la seguridad para la movilización durante la campaña. Allí nos pidieron que estableciéramos algún tipo de contacto al Consejo Nacional Electoral, lo discutimos y establecimos que vamos a hacer un protocolo de seguridad para los candidatos y vamos a propiciar, antes del inicio de la campaña, una reunión con el Ministerio de Interior y Justicia y Paz y los representantes de las organizaciones políticas. Es decir, atendiendo esta solicitud nueva que nos hicieron, esto es lo que nosotros aprobamos en el día de ayer. Sobre la campaña que nuevamente nos vuelven a solicitar, tanto por escrito como en la reunión que tuvimos el martes con ellos, nos vuelven a solicitar la campaña electoral de equidad en el acceso a los medios, respeto al equilibrio en los medios, respetar la igualdad de condiciones y nos están solicitando campaña para la importancia de lo que es el voto, la difusión de lo que es el proceso electoral, la democracia. Para esto hemos tomado varias medidas. La primera, como dije, ya tenemos las normas especiales de campaña. Asimismo, vamos a tener desplegados durante toda la campaña, en todo el territorio nacional, los fiscales electorales que le hacen seguimiento en el terreno, en el territorio, en todo el territorio nacional, los fiscales electorales para hacerle el seguimiento a la campaña. Desde el 23, asimismo, para la difusión y esto que nos solicitan, la importancia del voto, el llamado al voto, la campaña, del 23 de abril al 17 de mayo estarán instalados mil puntos de ferias electorales, entre puntos itinerantes y fijos con distintos materiales de divulgación, lo que es la máquina de votación, boletas no válidas, es decir, ahí estamos reforzando la importancia del voto, la importancia del proceso electoral y llamando a la participación. Y como siempre, el Consejo Nacional Electoral, que siempre lo dice y siempre lo ha garantizado, lo que es el secreto del voto. Y en este sentido, ratificamos las condiciones para el ejercicio del voto con acompañante que ha regido desde hace varios procesos electorales, que esto es algo que preocupa mucho a las organizaciones políticas. Estamos disponiendo una, como lo hemos hecho para otros procesos electorales, como ustedes pueden ver, para cada proceso electoral sacamos afiches recordando lo que es el voto asistido. Esto fue en el 2013, esto fue en el 2015, tenemos todos los afiches siempre recordando lo que es el voto asistido, pero como es una preocupación que ha vuelto a ser planteada constantemente, tanto por escrito como en la reunión del martes pasado, hemos decidido reforzar y hemos establecido un procedimiento también para ponérselo a la capacitación de los miembros de mesa, reforzarlo una vez más, decirlo mucho en lo que son los medios, en cada una de nuestras entrevistas, en la difusión que nosotros podamos hacer, recordarles los mecanismos para el voto asistido, así como el procedimiento que se establece que estará para que todas las personas lo puedan ver. Existe un procedimiento para garantizar que una persona, si necesita ser asistido en su voto, sea acompañado por la persona de su confianza y esa persona lo puede hacer una sola vez y no una persona puede acompañar a 20. Una persona puede acompañar una sola vez a la persona que así lo solicite y debe ser una persona que la electora o el elector lo sea quien lo diga. También asimismo, el Consejo Nacional Electoral vamos a estar haciendo recordatorios porque esto es algo que también ha estado mucho en algunos planteamientos que hemos tenido sobre lo que significa el desestimulo para el ejercicio del voto y esto es una falta. La campaña que se haga en relación con esto constituye una falta electoral y está sujeta a sanción. Así que queremos recordarles esto a la ciudadanía, hacer hincapié y énfasis en esto porque así nos lo han pedido las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral. Sobre la observación nacional que nos han solicitado también, tanto por escrito como en la reunión que tuvimos el martes, queremos anunciar que también aprobamos hacer una ampliación de lo que es la observación nacional. del acompañamiento internacional, tenemos que nos solicitaron que invitáramos una serie de organizaciones como misión electoral, nosotros hemos invitado de esa lista que nos proporcionamos, nos proporcionamos y invitamos ya y estamos esperando la respuesta, bueno, de las Naciones Unidas que ya se ha declarado que no puede venir porque no es parte de su procedimiento, tenemos la Unión Africana, tenemos el CARICOM, invitamos a la señora Federica Mogherini de la Unión Europea, tal como nos solicitaron que invitáramos a la Unión Europea, ya esa invitación fue enviada a la señora Federica Mogherini, también estamos invitando tal como fue solicitado y lo hemos hecho en otras oportunidades a integrantes del Parla Sur y de otras organizaciones. Asimismo, aprobamos en esta semana que cada candidato presidencial y sus organizaciones y sus aliados que lo están acompañando van a tener 20 acompañantes políticos por cada una de las alianzas, es decir, también estamos dándole garantías, si ellos quieren traer en especial alguna persona, algún grupo, lo pueden traer que nosotros los vamos a acreditar, 20 por cada una de las alianzas. Asimismo, nos solicitaron algunas aclaratorias en lo que son, lo que se han ido llamado mitos y leyendas urbanas, que es, por ejemplo, entre los mitos que se empiezan a inventar cosas y de pronto para confundir a la colectividad, pero son cosas que terminan haciendo daño a quien los emite. Por ejemplo, una de estas cosas absurdas es que ahora el Consejo Nacional Electoral permite que se pueda votar con el carnet de la patria. El único documento válido para votar es como si estuviéramos haciendo una elección por primera vez, esta es la elección número 23, está en la ley, eso nunca ha sido un tema de que se pueda votar con un documento distinto. Otras veces han inventado, bueno, se puede votar con el pasaporte porque yo perdí la cédula. No, no se puede votar con ningún otro documento que no sea la cédula de identidad. Quienes empiezan a tirar esas bolas tienen, uno se pregunta, ¿qué intereses tienen para que eso pueda ser de esa manera? Cuando todo el mundo sabe que la cédula de identidad es el único documento válido para ejercer el derecho al sufragio. Nunca ha sido de una manera distinta y nunca lo será, porque ese es el requisito legal para ejercer el sufragio. Otras cosas que se han llamado a que empiezan las bolas, que es que los resultados electorales se alteran, porque el software de totalización altera los resultados electorales. Y les volvemos a recordar, esa es parte de las garantías que hemos dado desde el año 2004. El software de totalización es auditado antes del evento electoral, así como los medios de transmisión, los cuales son revisados antes y después de la elección. Además, es bueno recordar que los testigos de mesa tienen copia de las actas de escrutinio, las cuales pueden ser cruzadas con los resultados totalizados. Así como, esta es una posibilidad que es nula. Por eso es que el Consejo Nacional Electoral, cuando da un resultado electoral, tiene la seguridad y la confianza que es el fiel reflejo de la voluntad soberana de las electoras y los electores, tal como fue emitido. Son bolas que comienzan a lanzar para evitar, para desestimar el voto, para que la gente coja miedo. Mira, mejor yo no voy a ir a votar. No, hay garantías electorales que hemos dado en 22 procesos electorales y estas garantías están siendo ampliadas y reforzadas para la elección del 20 de mayo. El Consejo Nacional Electoral da estas garantías al pueblo todo de Venezuela para que vote con tranquilidad. Si su deseo es ir a votar, que vaya a votar con tranquilidad, porque su voto va a ser contado. Y los resultados electorales probados, auditados, todos nuestros sistemas, los resultados electorales, son fiel reflejo de la voluntad soberana de las electoras y los electores. Asimismo, el espacio de difusión en los medios nos están solicitando de nuevo la difusión en los medios públicos y privados. Lo volvimos a discutir, lo vimos el martes en la reunión con los partidos, nos los han puesto por escrito algunos candidatos y nosotros vamos a estar haciendo, como dije, vamos a enviar una comunicación a todos los medios públicos y privados, audiovisuales y prensa escrita, recordándoles lo que es ley, que es garantizar el equilibrio en la cobertura de los medios de las campañas. Asimismo, los vamos a solicitar que haya garantía en el equilibrio en los programas de opinión, ahí se los vamos a solicitar, el Consejo no los puede obligar, pero les vamos a solicitar que lo haga y que porque eso es la mejor contribución responsable que pueden hacer los medios de comunicación para contribuir al proceso electoral y en especial a la paz del país. También, asimismo, queremos decir que más adelante en la campaña vamos a hacer ya la reunión in situ con los dueños de comunicación. En primer lugar, vamos a enviar esta comunicación y posteriormente vamos a hacer esta reunión. Vamos también a hacer las gestiones para propiciar que en los medios públicos y en los medios privados se cree un espacio televisado que sirva para el debate de los candidatos a los consejos legislativos regionales, a los líderes políticos que vayan a asistir para la defensa y la promoción de sus opciones políticas. También nos plantearon que las organizaciones políticas, la posibilidad de contar con sus testigos para propios, como lo establece la ley, los testigos ante la mesa se hacen a nivel de alianza. Es por alianza de acuerdo al tamaño del recinto. Sin embargo, vamos a precisar el Consejo Nacional Electoral en cuáles circuncricciones no hay alianza perfecta y vamos a girar las instrucciones para garantizar que donde en aquellas mesas, en aquellas circuncricciones donde la alianza no es perfecta, esas organizaciones políticas que están fuera de la alianza puedan tener a sí mismos sus testigos. Con esto queremos cerrar y decirle a las venezolanas y a los venezolanos, a los candidatos que han estado enviando comunicaciones y que nos han hablado aquí en el Consejo Nacional Electoral responsablemente, seriamente, hemos discutido todas y cada una de las solicitudes y a todas y cada una de ellas le hemos dado respuesta. Asimismo, vamos a difundir por la página del Consejo Nacional Electoral y masivamente un material que hemos venido nosotros, que tenemos elaborado, que lo pueden bajar a partir de la semana que viene de la página del Consejo Nacional Electoral con temas que son fundamentales para el público en general. Las auditorías no es un tema solo de los partidos ni es un tema tampoco de los técnicos y de los técnicos de las organizaciones políticas, los auditores. Nos hemos preparado para la población en general para que puedan conocer lo que son las auditorías. Es un tema que nos corresponde responsablemente a todos porque es parte de lo que es la seguridad y las garantías que se dan en el Consejo Nacional Electoral para los procesos electorales. Todas las personas pueden ver qué significa de qué se trata, qué es lo que se audita, quiénes auditan aquí. También hemos estado, vamos a colocar sobre lo que significa, por qué nosotros tenemos y en qué consiste los programas de acompañamiento, nuestras misiones de acompañamiento electoral y nuestro plan de acompañamiento internacional. Para recordarle una vez más para que conozcan quiénes son este grupo de personas, cómo son las personas que vienen que no son cualquiera, nosotros tenemos un plan de acompañamiento que incluye expertos, académicos, periodistas, políticos, personalidades, diputados de la Unión Europea, de UNASUR, de MERCOSUR, de Parlasur, en fin, tenemos una complejidad de personas calificadas que siempre vienen para los procesos electorales y para este proceso estamos poniendo especial atención. Asimismo, también tenemos una que lo vamos a poner que es muy importante sobre esos mitos, como le hemos llamado, mitos y realidades del proceso electoral. Tenemos uno que vamos a actualizar sobre el registro electoral y sobre cosas que dicen que son unos disparates que empiezan y dicen hay un cable, bueno, aquí están las respuestas. El mito es este, la realidad es esta, tangible, constante, es tal cual, confiable porque se puede constatar, se puede investigar hechos en la realidad que contrasta con los mitos que están allí y también sobre lo que nosotros hemos caracterizado como nuestro sistema de garantías electorales, de manera tal que la población en general tienen acceso a este material para todo aquello que quieran informarse sobre los procesos electorales y nuestro sistema electoral que sin lugar a dudas con todas las garantías que veamos, todas las que hemos ampliado es el sistema electoral sin lugar a dudas más monitoreado, verificable, chequeado, auditado y más, en consecuencia, más seguro del mundo entero. Vamos a, con mucho gusto voy a responder las preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Rebete, venezolana de televisión. Muy buenas tardes, Presidenta. Bueno, dos preguntas, ¿no? La primera, en relación a lo que ha sido la instalación de la Comisión de Alto Nivel Político. según algunos representantes de las organizaciones con fines políticos al terminar la instalación, hablaron de la creación de una oficina que estaría funcionando en la sede del Consejo Nacional Electoral, saber si ya se tiene prevista la fecha para funcionamiento de la misma, si va a ser así y un poco conocer cómo sería esa sinergia, ¿no? entre estas organizaciones y el Consejo Nacional Electoral para darle seguimiento, obviamente, como usted ha dicho, al acuerdo, ¿no? de garantías electorales. Y la segunda pregunta en relación a si ya se maneja por parte del Consejo Nacional Electoral lo relacionado al cronograma de las elecciones municipales. Gracias. Mira, nosotros se los dijimos en la reunión que estamos disponiendo de unas oficinas para que puedan funcionar ellos allí. Esto, como dije, esto es parte del acuerdo. Esto lo solicitaron ellos un grupo de alto nivel. Ellos van a funcionar en una oficina que ya lo tenemos disponible para ellos a partir del lunes. Esa es una comisión que está integrada, tal como dice el acuerdo, por representantes de los partidos y de los candidatos. Ellos deben, ellos, es para ellos considerar cuáles son las funciones que van a hacer, cómo van a hacer el seguimiento de las actividades electorales. Lo que sí le ofrecimos nosotros es hacerles una presentación de parte de los técnicos del Consejo Nacional Electoral de todo lo que ha sido el cronograma electoral, cómo ha sido el cumplimiento del cronograma y lo que nos falta de cronograma electoral para que ellos tengan los elementos para poder hacer el seguimiento del cronograma. Les hemos programado también la visita para el galpón de Mariches donde están las máquinas de votación y todo lo que tiene que ver con el sistema de autenticación biométrica y les hemos programado también a las siguientes semanas se los propusimos y les pareció muy bien una visita para el galpón de Guarenas en donde tenemos todo lo que es el cotillón electoral. De manera que ellos tengan una visión completa, compleja de todo lo que es el proceso electoral además de eso dándole la importancia y la relevancia que tiene porque le hemos tomado muy seriamente los acuerdos de manera extraordinaria. Estamos dando la autorización para que vayan a lo que es el centro de datos de Plaza Venezuela para que ellos vean cuáles son las medidas de seguridad que nosotros tomamos tenemos allí y así mismo otras actividades que el consejo va a estar presentando. También así mismo les dijimos que íbamos a hacer un grupo que ellos mismos van a designar para que puedan asistir no como auditores a las auditorías no como auditores porque para eso los partidos tienen sus auditores allí sino para que puedan estar allí monitoreando una de las actividades fundamentales del Consejo Nacional Electoral. Así mismo se les va a hacer una presentación por parte del consejo de lo que es nuestro recordarles de nuevo de lo que es nuestro sistema de garantías electorales. En ese sentido es complejo toda la actividad de esta comisión de alto nivel pero ellos deben ir también determinando el tipo de actividades en las que van a verse. Del cronograma municipal como lo hemos dicho en varias oportunidades nosotros estamos buscando la viabilidad técnica para garantizar la elección de los consejos municipales. Recordemos que es una elección bastante compleja tiene nada más que en principales tiene más de 2.000 cargos de elegir son con principales y suplentes pudiéramos estar llegando a 5.000 y pico cargos de elegir las postulaciones esperadas pudieran elevarse más de 140.000 es decir es un proceso técnico bastante complejo y el Consejo Nacional Electoral tal como lo dice el acuerdo está buscando la viabilidad técnica y los lapsos posibles para hacer esta elección de consejos municipales Marielis Hernández Globovisión Buenas tardes Presidenta quisiera conocer un balance sobre la capacitación de las juntas regionales si asistieron los electores que fueron seleccionados como pues se manejó más en detalle en cuanto a la cifra de las personas que han sido capacitadas también si pues está previsto levantar algún tipo de exhorto o de comunicado a las organizaciones algunas organizaciones con fines políticos otros dirigentes que están pues haciendo distintos llamados a la abstención y pues para ya culminar para aclarar dudas entre el electorado y evitar estas matrices que se han estado generando si quedaría descartada la elección de los consejos municipales junto con la de los con la elección del presidente y de los consejos legislativos para el 20 de mayo muchas gracias mira la capacitación de las juntas regionales se ha cedió se han estado instalando están instalándose todas estas juntas regionales y no tengo ahorita el balance exacto pero podemos decirte puedo decirte con toda seguridad que en su gran mayoría se han instalado con las personas que fueron sorteadas en aquellos casos donde todavía nos esté faltando personas sorteadas los estamos haciendo con funcionarios de la oficina regional mientras logramos conseguir seguimos buscando lo que son las las personas que han sido sorteadas integrantes de las juntas regionales allí no hay mayor problema nosotros vamos a tener también activadas las juntas municipales porque ellas son las que tienen la función para la extensión de credenciales y además de eso para hacer la carga de los miembros de mesa que han sido capacitados es decir son más bien tareas administrativas ahí ellos no les quedan prácticamente tareas que no sean de esa naturaleza de todas maneras estamos haciendo el esfuerzo completo y total para que esas juntas estén en su totalidad integrada por personas que fueron sorteadas tal como lo establece la ley en cuanto lo que me dice que si vamos a hacer un exhorto a los partidos que están llamando a la extensión mira el Consejo Nacional Electoral en ese sentido no puede hacer ningún exhorto lo que podemos hacer es recordar como ya lo hizo y volverlo a recordar todas las veces que sea necesaria que es un mandato de ley la ley establece y los reglamentos establecen que está prohibido de manera absoluta desestimular el voto entonces esto no es un exhorto es un mandato de ley no se puede desestimular el voto el llamado a que la gente no vaya a votar aclaro eso no es un exhorto mandato de ley que no se puede hacer y por supuesto el incumplimiento acarrea sanciones en cuanto a los consejos municipales te vuelvo a decir el Consejo Nacional Electoral es lo mismo que hemos dicho en otras oportunidades y lo acabo de decir a la persona que al periodista que preguntó anteriormente el Consejo Nacional Electoral la Junta Nacional Electoral está en evaluación Son Cirel Luna de Acosta Unión Radio Presidenta buenas tardes ¿cómo está Son Cirel? Bueno Presidenta justamente con respecto al tema de las sanciones para aquellos que en vista de lo que se ha aprobado en este reglamento de campaña electoral en donde no está permitido promover la abstención cuando estamos hablando de sanciones y de procedimientos administrativos concretamente ¿cuáles serían esos procedimientos administrativos o sanciones que podría adoptarse desde el Consejo Nacional Electoral o cualquier institución pertinente en ese caso? ¿de cuántos fiscales electorales estamos hablando que serán habilitados? generalmente en todo proceso se hacen fiscales que participan en dupla para estar presentes en todo el desarrollo de la contienda electoral hoy en el programa a tiempo de unión radio estuvo el candidato Luis Alejandro Ratti y él estaba reiterando una petición que tiene que ver con que se cambie la fecha de los comicios previstos para el 20 de mayo lo dejo en consideración que responde usted a esa solicitud del candidato presidenta y por último quisiera una aclaratoria con respecto al permiso que se dio para los candidatos para que traigan acompañantes electorales usted habló de 20 por cada alianza quisiera saber si es 20 por cada alianza o por partido político muchísimas gracias muy bien primero quiero aclarar que esta prohibición de desestimular el voto no es una cuestión que aprobamos nosotros ahorita de la norma de campaña eso está en la ley es decir no el recordatorio es un recordatorio de ley es un mandato de ley y en el reglamento general de elecciones que tiene casi que el mismo tiempo que la ley la ley es del 2010 si mal no recuerdo esta ley de los procesos electorales y el reglamento tiene el mismo tiempo el reglamento la norma de campaña que aprobamos esta semana es la específica para este proceso electoral que se enmarca por supuesto en la ley y en el reglamento pero que establece para cada proceso electoral digamos la cantidad de minutos por prestador de radio de televisión en fin es más específico para eso la sanción está en la ley no es algo inventado de esta norma de ahorita eso está en la ley y ha estado en las otras leyes electorales desde hace muchísimos años y se colocó también en esta del 2010 y bueno son las sanciones que que están establecidas en el en el en el marco jurídico venezolano en cuanto a los fiscales electorales bueno siempre sí son las son las maneras de funcionamiento del consejo eso lo determina la comisión de participación política y financiamiento ellos escogen cuáles son los fiscales electorales mandan dos fiscales para cada uno de los puntos donde se van y eso es lo que determina el número total de fiscales electorales pero lo vamos a tener en todo el territorio nacional igual que las ferias electorales que sí podemos decir que es el que es completo que son mil puntos donde van a estar porque bueno ahí sí los tenemos todos los los agentes de participación en todo el país con el material con todas las cosas máquinas de votación boletas no válidas como siempre lo hemos hecho en relación a los acompañantes políticos por alianza como hemos dicho como la aclaratoria es por alianza ya tienes un candidato y sus aliados tienen 20 tienes otro candidato y sus aliados tienes 20 tienes otro candidato y sus partidos que los respaldan tienen 20 por candidato y sus aliados por eso lo decimos de esta manera y en relación a la solicitud de uno de los candidatos para el cambio de fecha por supuesto los candidatos ellos piden como siempre decimos eso está en una de las cartas eso es verdad lo que él dice él le solicitó al consejo el cambio de fecha y nosotros lo consideramos porque hemos considerado todas las solicitudes las vimos ahora no está dentro de los planes del consejo nacional electoral cambio de fecha alguna aquí hay una elección el 20 de mayo el 20 de mayo vamos a tener una elección presidencial y la escogencia para los consejos legislativos regionales para eso es que está trabajando el consejo nacional electoral para eso es que tenemos un cronograma y el consejo nacional electoral no tiene dentro de sus planes nada que ver no tiene yo sé que esa es una bola otra de las cosas locas que empiezan a sacar como lo hicieron en el 2015 yo creo que eso lo hacen también un poco no me refiero específicamente al candidato Ratti lo digo porque sabemos que es algo que comienza como a surgir por allí no las elecciones se van a cambiar no las elecciones van a ir eso lo hicieron en el 2015 también y lo han hecho prácticamente para otros procesos electorales que se va a suspender que no va a ser ahorita que va a ser después que va a ser dentro de dos meses que va a ser dentro de tres meses que va a ser el año que viene no el 20 de mayo hay elecciones presidenciales y de los consejos legislativos regionales repito el consejo nacional electoral no tiene planificado ningún tipo de cambio del cronograma electoral Manuel Cobela Benevisión Buenas tardes Presidenta voy a insistir con las sanciones que se podrían aplicar a aquellos voceros que llamen a desestimular el voto el CNE tiene previsto solicitar o tiene en planes la aplicación de la ley y que se aplique alguna sanción a voceros que han llamado a no participar en las elecciones previstas para el 20 de mayo otra cosa que quisiera que aclara la Presidenta es si ya el CNE descarta la participación de la misión de la ONU en el proceso electoral misión que se había dicho que venía primero una misión evaluadora para determinar qué tipo de observación necesita el proceso venezolano si ya se descarta por parte del CNE la participación de la ONU en el proceso del 20 de mayo gracias comienzo por esta por esta última el Consejo Nacional Electoral no descarta nosotros no descartamos nosotros hacemos invitaciones y lo hicimos tal como lo dije ya desde febrero en cumplimiento y en solicitud del acuerdo de Santo Domingo ratificado en el acuerdo de Caracas hubo allí una solicitud y nosotros invitamos no descartamos si van a venir o no eso es propio del invitado si acepta o no la invitación del Consejo Nacional Electoral nosotros extendimos la invitación y las Naciones Unidas de acuerdo a sus reglamentos a sus intereses a lo que considera el Secretario General da su respuesta y también dice que el CNE tiene previsto sancionar bueno nosotros lo que tenemos previsto es el cumplimiento de la ley cumplir y hacer cumplir la ley la ley prohíbe el desestimulo del voto y eso es lo que vamos a hacer aplicando las sanciones que están establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano para finalizar Harley Monseguilemán Televen hola presidenta buenas tardes bueno tengo dos preguntitas por acá la primera justamente con las sanciones el Consejo Nacional Electoral ya tiene a la vista algún político o algún representante de organización que justamente haya llamado a la abstención haya llamado a no participar en este proceso del venidero 20 de mayo si podría mencionarnos el nombre si lo tienen y por otra parte también pudimos conocer el martes pasado luego de la reunión que sostuvieron con ustedes los representantes de las organizaciones políticas que una de las propuestas que le fueron entregadas a usted es que se había la posibilidad de que los candidatos firmaran un acuerdo de gobernabilidad que estaba basado entre otras cosas en que quien fuese elegido en las elecciones venideras asumiera y fuera juramentado 30 días después de este proceso muchísimas gracias mira el martes todo lo que fue planteado el martes ya lo dije todo lo que fue planteado ya lo hicimos público en relación a en esta misma rueda de prensa todo lo que las organizaciones políticas nos plantearon ya nosotros lo decidimos lo discutimos y lo dijimos aquí el martes esas son también de las cosas que que dicen nadie planteó ningún tipo de acuerdo que no sea el acuerdo de santo domingo que se cumpla el acuerdo de santo domingo y el acuerdo de caracas que fue firmado por los candidatos ningún otro documento fue discutido ni hablado ni presentado ni solicitado nada que ver no sé de dónde puede salir eso lo otro mira el consejo nacional electoral no está cazando a nadie el consejo nacional electoral es una institución seria es una institución que está sujeta a lo que está en la constitución las leyes y los reglamentos y el ordenamiento jurídico venezolano entonces no es una institución que anda cazando nada vamos y por eso estamos haciendo en el día de hoy recordando lo que está en la ley para recordarles a todos y todas que allí hay una ley electoral están los reglamentos hay una constitución y nosotros vamos a hacer vamos a cumplir y hacer cumplir las leyes tal como lo establece los mandatos que tiene la institución ahora la campaña comienza el 22 de abril y estas son reglamentos y las leyes y normas que aplican para el momento de campaña electoral por eso lo estamos haciendo con tiempo recordándoles de que se trata la campaña electoral cuantos minutos tiene uno cuantos minutos tiene otro quien está autorizado para hacer campaña electoral y quien no puede hacer campaña electoral que es lo que se puede hacer lo que está prohibido y lo que si se puede hacer estamos recordándole al país lo que significa la campaña electoral esto es la la elección número 23 que está haciendo el consejo nacional electoral pareciera como que estamos comenzando a hacer por primera vez a conocer unas normas que se han aplicado a lo largo de los últimos 20 años porque también la ley anterior de los procesos electorales la de 1998 también establecía este tipo de unos reglamentos muy similares a los que hemos seguido aplicando es decir lo que estamos es aplicando y vamos a aplicar en momentos de campaña vamos a hacer seguimiento de campaña tal como lo establece la ley y aquellos donde nosotros consideremos que debemos aplicar la ley se las vamos a aplicar el consejo nacional electoral escuchamos palabras de la presidenta del consejo nacional electoral de israel lucena quien acaba de ofrecer una rueda de prensa donde aseguró temas importantes como ha sido el cumplimiento del crono